Sector Bellavista, provincia de San Antonio de Putina, región Puno, Uca Tokenua, Uca Hacha, Toktaueja, Apasi Huaraquitaina. Uca Siti Siti Niraquinawa, Hacha, Toktao, Ipuyas de Raimondi, Uca Luzti Puriwa, Parakinawa, Niakim, Satunka, Kotonaka, Toktaerina Kaja, Takechakata. Uca Hacha, Toktau, Mpeja, Nira Raqaitka, Sansti, Yatiri Nakaja, Lokta, Parakinawa, Pachamamaro, Apu Nakaro, Uca Hacha, Toktau, Ipuyas de Raimondi, Uca Hacha, Toktau, Ipuyas de Raimondi, Uca Hacha, Toktau, Ipuyasa, Uca Hatha, Karakinawa, Kutus, Ipuyas de Raimondi, Gracias por ver el video. Organizaciones sociales, instituciones y instituciones.